La tiene Jules Koundé, filtra el pase para Petri, qué balón le acaba de meter a Robert Lewandowski ¡Vamos, ni Robert! ¡Vamos, ni Robert! ¡A Robert Lewandowski la pone! ¡Oh, Pepe Reina! ¡Vaya, para dónde Pepe Reina con el pecho en el mano a mano! A Robert Lewandowski, la primera del partido la ha tenido el polaco No se venció Pepe Reina, adivinó las intenciones de Robert Lewandowski Le metió el cuerpo achicando espacios, paró el meta del Villarreal Lo digo sinceramente y con todos los respetos a todos los partidos Y evidentemente hay que jugar partido a partido y el Barça hay que ganar y no puede tirar la toalla Que la gente me entienda a lo que me refiero El Barça habrá visitado el Bernabéu, Metropolitano, Mestalla, el Pizjuán Sevilla Renacidos, el Villamarín, el Sadar, Anoeta y la Cerámica En la primera vuelta ¿Y el Wanda también, lo has dicho? Sí, sí, el Metropolitano Con lo que llevamos ya de primera vuelta y las dos o tres jornadas que llevamos de la segunda vuelta Ya se ha quitado estos ocho o nueve campos, se los ha quitado de encima Todos estos ahora tienen que venir al Camp Nou Entonces, creo que si el Barça gana en Villarreal, hoy Estamos a 45 minutos de, para mí, ser campeones de liga Como hacen que el Barça fuera del juego, me parece Acábalo por si acaso, acábalo y mételo dentro por si acaso Rafinha dentro del aire, la pega Pepe Reina Levantó la bandera Sánchez Rojo El asistente El segundo asistente de Hernández Hernández Dejó seguir la jugada A mí esta, de verdad, me pone muy nervioso Pues no era, pues no era Pues no era fuera del juego, Rafinha Tienes que meter el gol este, tío No era fuera del juego Hostia, es que parecemos pardillos, tío Parecemos, eh, iba a decir una cosa Parecemos pardillitos, tío Vecarios Sí, vecarios, por no decir tontos Tía, tío, mete el gol Que podemos ir 0-5 ya, coño Que no era fuera del juego Hostia, como nos metan un gol, me voy a cabrear El jueves Chucuece con Jeremy Pino de tacón Chucuece dentro del área Chucuece, gol Anulado, gol, anulado Levanta la bandera También el asistente Hernández, Hernández Hace lo propio con su brazo izquierdo Se toca el pinganillo Creo que fuera del juego de Jeremy Pino En el inicio de la jugada Sí, sí lo es La dejo de tacón para Chucuece Que remató de manera Formidable dentro del área Queda anulado el gol del Villarreal Exacto, exacto Menos mal Christensen Jobar En fin Qué bien Y qué bueno es posicionar Ahí se la quita Se la va a robar Koundé Recupera ahora también Gabi Que juega hacia la derecha Para Frenkie Frontal del área La recibe Rafinha ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué golazo! 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 ¡Qué golazo del Barça! En el 17 de partido en la Cerámica Villarreal 0 Barça 1 Pero que golazo Final, 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 final Final, final, final El Barça gana Pero el Barça gana Y sufre, y sufre, y sufre Se lleva los 3 puntos El equipo de Xavi de la Cerámica Con muchísimo sufrimiento Vence el Barça Con ese gol de Peri en el 18 Y mucho que sufre Durante todo el partido Villarreal 0 Barça 1 Lobo, prepara la bandera, la bufanda Que nos vamos a ir a Canaletas Lobo, prepáralo todo